No se hartan de buscar resquicios de la ley que finalmente son todos cuestionados y realmente son tirados abajo. Desde el estado de excepción, con la famosa pronunciamiento del Constitucional sobre esa materia, sobre también la cantidad de veces que el Supremo ha tenido que entrar a hacer doctrina sobre la interpretación que hace tan torticera de la norma este gobierno. Y en esta ocasión intentar asaltar la independencia del Poder Judicial mediante la modificación del Código Penal. O sea, es una fórmula absolutamente burda. No digo que técnicamente no sea posible, pero burda. A mí me ha pasado como tapas a ti, Urico, cuando he empezado a despotricar toda esta chusma sobre lo que estaba aconteciendo, yo francamente me sentía satisfecho y cada vez que echaba más, todavía más satisfecho. O sea, porque realmente ha sido un golpe de efecto importante. Un golpe de efecto que también hay que decir desde el purismo jurídico, desde el estrictamente jurídico, un poco alambicado. Es decir, intentar que se promueva una suspensión en un proceso de aprobación de algo que no está aprobado y, consecuentemente, sin conocer cuál es el resultado exacto de la norma, es algo alambicado. Pero es técnicamente al correcto. Pero es técnicamente al correcto. No, no, pero es alambicado. Técnicamente correcto también es que lo metan como lo están metiendo, o se puede defender que técnicamente es correcto, pero es alambicado. Pero está muy bien visto, o sea, está muy bien visto, la realidad es la realidad. Yo esta mañana me desperté con esa satisfacción. Anoche estuve y luego, además, compartimos un rato más con Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular, y estuvimos charlándose sobre el asunto y esta mañana, cuando me he despertado muy pronto, y he visto esto, he dicho, hombre, han tenido una idea especialmente brillante, sin ser jurista. No, no, lo que no es muy habitual tampoco, pero dicho eso, esta ocasión han tenido tiento. Pero es verdad que es alambicado.